Vale, ahí tenemos unos. A por él. Esta es mi fase de entrenamiento brutal. ¡Vamos a por él! ¡Vale! ¡Lo maté! ¡Lo maté, pinchazo! Ahí hay unos. ¡A por él! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Uuuuh! Una guitarra, tío. Espérate que te toco. Me voy a correr del gusto y todo. ¿Es con las dos teclas del ratón, nada más? Las dos teclas y si miras para arriba es una nota y si miras para abajo es otra. O sea, es la escala del... ¿Te gusta? Bueno, pues la guardo que si no me lo roba un negro ahí afuera. ¡Eh! Espérate, espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde está la cabeza? Aquí, aquí, por aquí. ¿Dónde está? No la veo. ¡Aaah! 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 En Youtube. ¿Vale? Vale. Muchas gracias. Si no llevo nada, es un normal. Vale. Muchas gracias. Si no llevo nada, es un normal. Muchas gracias. Venga, que te levanto. Venga, que te levanto por insultarme. Venga, levántate. Venga. No, no me voy a levantar, no quiero. Gracias. ¡Adiós, mi fin! ¡Ooooh! ¡Solador de Numerius! Los primeros gladiadores, vamos a presentar primero a Numerius. Numerius. Hola, hola. ¿Dónde está tu condición? Gladiador Spiculus, preséntese. Habla, para. Numerius. Ahí sea. Si no sale, tienes un pis para entrar a matar. Saluda. Salve, Roma. Venga, calla. Vamos a darnos de ocia. Bueno, cuando se dé la salida, cuando se dé la salida. Disparo al cielo. Al disparo al cielo, comenzáis. Se va a morir. ¡Sangre, tenemos sangre! ¡Morir! 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 ¡Gatando! ¡Muerte! 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 Muy buena, muy buena. ¡Muerte! Espículus, en la segunda pelea de hoy, contra Poncio Pilatus. Uno tiene bota, salve a Roma. Morir como no. Ahora vamos al bajar. Misiones. Después de haber pedido su primer combate, gana el segundo. El combate de revancha entre... El combate de revancha. Estos dos... Como campeón de campo ahora mismo. El no habla, es mudo. Espículus como nuevo aspirante. Le voy a reventar la puta mamona. Los campeones no necesitan hablar. Escuchadme. El disparo te está haciendo. Dale duro, que no puedes. Como campeón de campo ahora. Si, le gané. Y te he dado cinco días seguidas y el que me ha dado cuatro y me ha matado, ¿sabes? ¡Alto, Roma! ¡Alto! 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 Este vivo aquí al lado, cerca del ras de la montaña. ¿Sabes la bola esa grande que hay? Sí. Pues ahí donde la bola. Ok, pues ven pa. Tranquilo. Vale, gracias. Hasta luego. Bueno, aquí estamos en el Coliseos donde se van a llevar a cabo diferentes batallas. Vendrá un representante de cada clan. Y luchará contra los gladiadores de Roma. No sé cómo serán los juegos. Eso ya lo lleva a Obatiato. Como veis estoy en el interior del Coliseo. Entrenando un poquito con el movimiento. Tener agilidad, más o menos. Cuando voy corriendo, corriendo, corriendo. Y darte la vuelta y pinchar. O lo que sea, por si está detrás o lo que sea. Saltar al mismo tiempo que pinchas. Que es un poquito difícil, pero... ¿Vale? Sale corriendo así detrás de él, detrás de él, detrás de él. Y bueno, sale corriendo y pinchas primero. Y saltas, ¿ok? Es como... Bueno, como veis va viniendo gente. Al Coliseo. Está muy... Está de la peña hablando aquí. Como menos nos entretenemos un rato, ¿sabes? Hasta que nos salga de día, nos abre el... Miren en pelota picada. Van a... Me van a dar... Han dado el aviso en el chat. Buenos días, coño. Chavales. Unas putrillas o algo. Que me han dicho que esto es un evento bueno de esos. Coño. ¿Abrís o qué? A ver, coño. ¿Nos abrí la puerta o qué? Que acabo aquí para todos los chavales. Quiero hacerle una paquilla y el otro, coño. Chirito. 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 Yo romano, ¿no? Yo romano, ¿no? Oye, una cosa. Sois romanos pero tenéis símbolos cristianos. Eh... ¿A qué se debe? Son las cruces donde crucificamos. Dale, vale. No son símbolos religiosos. Son... Materiales de tortura. Vale, vale. Entendido. También. ¿A quién torturáis ahí? Aquí en CON o qué, tío? Con vosotros. Aquí se pelea gano. Acá. Ya no soy llegas. Vamos para el trim. Nos echamos aquí. Dísel, eléctrico. Buenas, tío. Claro, claro. Pero de buenas, ¿eh? Uy. Qué ganas. No te lo damos mucho. Eh, qué pasas. Eh, eh... Posteridades las justas, ¿eh? No, 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 te la he escapado, te la he escapado Tranqui, tranqui, tranqui Y las armas al... Le das al F1 y al Slip Te tenemos que revisar, ¿vale? Después te haremos Vale Espera un segundo Espera un segundo ¿Dónde está el Paco? Tenemos a Torrente y todo Hay una pared que no tiene que estar mejorada, tío ¡Ele! ¡Piense! ¡Sangre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldita! ¡Qué bomba libre! ¡Sangre! ¡Mata, mata, mata! ¡Maldita! ¡No! ¡Maldita! ¡Vamos, ALBOR! ¡Vamos, ALBOR! ¡Jajaja! De por suerte y cuando pelee pues... ...los masas de la historia. Ahí empieza el otro, mira. ¡GENTERO, GENTERO, GENTERO! ¡GENTERO, GENTERO! ¡GENTERO, GENTERO, GENTERO! ¡GENTERO, GENTERO, GENTERO! ¡GENTERO, GENTERO! ¡GENTERO, GENTERO! Si, si, si. Si, claro, es fácil decirlo. Si, claro, es fácil decirlo. Se han roto, vale. Si, no, por lo que esto lo organizaremos, ya sabes. ¡Venga, vamos! Pínchale un ojo. Sí, sí, sí. ¡GENTERO, GENTERO! ¡GENTERO! 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 ¡GENTERO, GENTERO! ¡Vale, Julio! ¡Que pienso la batalla! ¡Pienso la batalla! ¡Silencio! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡No! No tengo la contra. ¡Vale! ¡GENTERO, GENTERO! ¡GENTERO! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buena! ¡Vale, toma! Hay va ¿Qué tribus son? ¡Vamos! ¿Vale, vamos a esperar? ¡Ven, ven, ven! 2 Gracias. Gracias. Gracias.